Me presento, mi nombre es Camila Vázquez, trabajo en la parte de recursos humanos de Deloitte, en el área de recursos humanos internos, que nosotros le llamamos Talento. Trabajo ya en Deloitte hace más de ocho años, soy licenciada en recursos humanos y relaciones laborales, así que bueno, quedo desde ya a las órdenes por cualquier inquietud, duda que pueda surgir de los temas que vayamos conversando a lo largo de este taller, que la verdad es que es bastante interesante porque siempre nos surge a la hora de estar buscando trabajo y demás, bueno, qué es lo que mira la gente de recursos humanos, en qué se interesa, qué es lo que busca y lo que sale a curosear en el mundo laboral. Así que bueno, espero que se lleven estos tips que les vamos a estar recomendando en el día de hoy, y bueno, al final vamos a tener una dinámica, tenemos preparada ya una dinámica para que ustedes también puedan interactuar, así que espero que se sumen todos los que están presentes, que no se me vayan ni se me duerman en el medio, por favor. Vamos a tratar de hacerlo junto con Sofi lo más dinámico posible, y no sé qué toqué, pero no se me mutió, perdón. Y bueno, nada, decirles que si llega a surgir algún comentario, alguna duda que quieran hacer durante el taller, la verdad es que estamos teniendo, veo que está subiendo el número, ya estamos como casi en los 100 participantes, para no pisarnos con los micrófonos y demás, sugiero que lo hagan a través del chat, y en cualquier momento nosotros vamos manejando y le damos la instancia si alguien quiere abrir su micrófono, pero bueno, para hacerlo ordenado y no pisarnos entre todos los que somos, que somos bastante, les sugiero que nos escriban por el chat, así mientras una va hablando, la otra puede ir leyendo sus consultas. Sofi, te dejo el espacio a vos para que también te puedas presentar. Sofi, ¿estás por ahí? Bueno, creo que a Sofi se le trancó el Zoom. Sofi, ¿estás por ahí? ¿Me escuchan? Está Camila, está Sofía, se escucha ahora, se escucha bajito, pero sí. Estaba con los auditares y te veo que me... ¿Me escuchan? Ahí te escuchamos, bajito, pero te escuchamos. Cami, en el área de talento, 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 en el área de relaciones laborales. Bueno, por decirle a Cami, la idea de esta instancia es un poco poderles dar algunos tips acerca de los currículums, y también que nos consulten sus dudas. Buenísimo, entonces, si les parece, ya arrancamos. A mí se me escucha bien, por las dudas, porque veo que alguien escribió que no se escucha nada. Se me escucha bien, perfecto. Sí, perfecto. Bien, para ir arrancando, y esto solamente como a modo de introducción, y para que tengan algún dato más de lo que nosotros manejamos desde el backup de una selección, aproximadamente para cada puesto de trabajo recibimos, por tirar un número, ¿verdad? Siempre dependiendo del puesto y demás, varía mucho la cantidad de currículums recibidos, pero en promedio, para que tengan como un estimado, bueno, recibimos 300 currículums, y a un reclutador le lleva el tiempo entre 10 y 15 segundos, el tiempo que demanda revisar el currículum. ¿Verdad? Que en primera instancia siempre se hace como una mirada muy rápida, esto para que tengan como noción de, con la cantidad de currículums que recibimos, tenemos que ser eficientes con el tiempo, y se hace como una mirada muy rápida, entonces, ¿por qué es importante expresarnos a través de un currículum, y qué detalle le tenemos que dar al currículum, para que en esa mirada rápida que tiene el reclutador, se pueda detectar lo importante, o por lo que yo considero que puedo resultar útil para esa posición a la que yo estoy aplicando. Entonces esto para que tomen dimensión de por qué es tan importante ponerle pienso a la hora de elaborar nuestro currículum vitae, y que refleje lo más importante de nosotros. Y bueno, para eso es que nosotros armamos este taller donde queremos darles tips para que ustedes vean y puedan reflejar qué es lo más importante, o lo que tenemos que hacer foco dentro de nuestro currículum vitae. Para eso, para empezar en este taller que vamos a estar conversando sobre estos tips de cómo presentarnos en un currículum, y luego cómo presentarnos ante una entrevista, nos parece útil como convencerles, bueno, cuando yo comienzo mi búsqueda de trabajo desde cero, ¿hacia dónde tengo que mirar? ¿Qué herramientas son las que más se utilizan, más que nada a nivel en Uruguay, verdad? Pues estamos hablando de lo que es nuestro mercado laboral en Uruguay, pero ¿hacia dónde estamos yendo? Bueno, por un lado, páginas corporativas. Por ahí siempre alguno tiene como en su cabeza el ideal del lugar donde queremos trabajar. Bueno, acercate a ese lugar que vos tenés como aspiraciones de trabajar, y fíjate si hay en la página web una parte de oportunidades laborales donde se puedan detallar las vacantes que están abiertas. Si ves que no hay ninguna vacante que se cumpla con tu perfil, pero hay un mail de contacto, bueno, acercate a ese mail de contacto, y manda tu currículum presentándote, manda tu currículum para que quede en esa bolsa de currículums de currículums que tenemos en todas las empresas, que nosotros lo que hacemos todo el tiempo es todos los currículums que recibimos, por más de que no sean para las posiciones que tenemos activas, todos quedan guardados a nuestra base de datos. ¿Por qué? Porque en el día de mañana, yo por ahí necesito determinado perfil, y por ahí busco la base de datos, y ya tengo el perfil, y no tengo que salir a armar todo el proceso de armar un aviso, esperar que se postulen, descargar los currículums. Por ahí ya tengo un perfil que ya me envió su currículum hace unos meses atrás, y es simplemente tomar el contacto inicial de saber si está buscando nuevamente trabajo, cuál es su situación actual, conocer sus intereses y sus expectativas. Pero acérquense siempre a esas páginas, o a esas empresas donde ustedes ya tienen en su cabeza y que les gustaría trabajar, y manden su currículum. Preséntense. Siempre está bueno dejar esa primera imagen de que estoy a disposición, y ya quedar en la base de datos por si en algún futuro surge la oportunidad, o bueno, si justo hay una vacante que cumpla con el perfil, también poder postularme directamente. Luego lo que son las bolsas universitarias, y acá me refiero a los portales de trabajo que podamos tener con la universidad, o incluso el mirar, que nosotros, de hecho, con la Facultad de Ciencias Económicas lo hemos hecho muchas veces, el poner afiches en la cartelería de la universidad, o sea, nosotros sabemos que la universidad es nuestro público target, y es al que queremos ir, entonces, bueno, vamos a la universidad, publicamos un afiche con nuestra dirección de mail para que ustedes se puedan acercar, nos puedan escribir, nos puedan postular, y nos puedan dejar su currículum y sus datos para contactarlos. Así que, bueno, también esa es una manera de acercarse hacia un trabajo, ¿verdad? Teniendo el contacto con la universidad. Después lo que son las bolsas de trabajo, lo que es la parte de LinkedIn empleos, también siempre se, cada vez se está usando mucho LinkedIn para la publicación de avisos, no solamente de manera activa, sino también a veces desde recursos humanos lo utilizamos mucho como herramienta para acudir a determinado perfil, lo que tiene LinkedIn es que con sus filtros nos ayuda mucho a filtrar lo que estamos buscando de una persona y poder acceder con más rapidez a lo que queremos buscar. Entonces, tanto LinkedIn para la parte de empleos activos donde publicamos nuestros avisos, pero también para la parte de el reclutamiento que hacemos contactando una persona uno a uno y el invitarlo a participar de un proceso de selección simplemente porque nos gustó lo que vimos de su perfil. Con esto ¿a qué voy también? Bueno, además de ponerle pienso a nuestro currículum, es importante ponerle pienso a nuestro perfil de LinkedIn. Después bolsas de trabajo como CompuTrabajo y BuscoShops que somos al menos las que nosotros en Deloitte solemos utilizar hay la verdad que muchas bolsas de trabajo pero bueno de las que más utilizamos son CompuTrabajo y BuscoShops. Y después las relaciones interpersonales. Nosotros en Deloitte algo que mencionamos y a lo que le damos mucha importancia es al referido. Nos encanta que la gente venga y nos refiera currículums de ya sea familiares ya sea de algún compañero de facultad. Nos encanta que la propia gente de Deloitte nos pueda compartir perfiles de compañeros de personas que conozcan porque eso lo que hace es nos ayuda a permear nuestra cultura la cultura que compartimos dentro de Deloitte bueno nos ayuda a permear entre sus conocidos por el hecho de tener un contacto dentro de la empresa. Entonces nosotros la realidad es que le damos como mucha importancia al referido. Así que si tienen a un compañero que trabaja en Deloitte por ejemplo acérquense y decirle che no te animás a mandarle mi currículum a la gente de recursos humanos de Deloitte y bueno la realidad es que siempre los profesionales que trabajan dentro de Deloitte nos escriben al mail y nos mandan che adjunto el currículum ya sea de algún compañero o de mi primo o a veces nos pasa algún docente porque pueden que tengan algún docente que trabaje en Deloitte y se pueden acercar a él y decirle che me ayudás a enviar el currículum a recursos humanos de Deloitte así que acérquense si tienen algún conocido en Deloitte o en alguna empresa que ustedes quieren trabajar porque realmente se le da dentro de lo que es el área de recursos humanos se le da mucha importancia cuando ya tenemos a una persona que está refiriendo directamente a otra. Bien, también a través de las redes sociales nosotros también como desde el lado de recursos humanos tenemos que estar observando todo el tiempo constantemente cómo se mueve el mercado y la verdad es que en los últimos años el tema de las redes sociales sabemos que es un gran canal de difusión y nos apoyamos bastante en difundir nuestros avisos en las redes sociales incluso lo hacemos pensando en el target al que estamos reclutando por ahí si yo voy a buscar un perfil con más experiencia con más seniority con más carrera profesional no lo voy a buscar en un Instagram sino que ahí comparto más el aviso en LinkedIn porque es una red más profesional pero si voy a buscar en un perfil más junior voy a ir a buscarlo a las redes que más se utilizan hoy en día que por ahí hoy no es tanto Facebook pero le estamos como dando más importancia al Instagram y ponemos publicidad en Instagram pautamos para que vaya a un target específico para poder acercarnos a estos profesionales o estudiantes que quieran trabajar con nosotros pero realmente utilizamos mucho la difusión a través de las redes sociales y acá con respecto al tema de las redes sociales una sugerencia que también aprovechamos para hacer es no descuidamos de nuestra imagen en las redes sociales la realidad es que desde recursos humanos no es que cuando contratamos a una persona por ahí siempre está el mito de me contrataron y me buscaron en las redes sociales para buscar tener como más detalle de lo que es mi perfil no porque con toda la volumetría de candidatos que reclutamos no lo hacemos pero siempre está bueno tener una buena imagen en nuestras redes sociales ni que hablar lo que les mencionaba hoy por ejemplo la red de LinkedIn que es una red que es muy profesional y siempre está bueno tener LinkedIn actualizado porque es un método de reclutamiento para muchas empresas pero bueno el resto de las redes sociales no dejan de ser redes que son públicas y si bien hay información que nosotros podemos darle privacidad y no compartir bueno siempre hay alguna foto o algo que queda deja de estar en nuestras manos una vez que están las redes sociales y a lo cual es muy fácil acceder así que también seamos cuidadosos con la imagen que vemos de nosotros en las redes sociales bien y yendo ahora un poco más a la parte de la entrevista Sophie te pido que vayas para atrás para prepararnos un poco lo que es la entrevista bueno encontramos trabajo nos acercamos a una empresa preparamos nuestro currículum y qué es lo que tenemos que considerar para poder armar un currículum que tenga el detalle justo de lo que tiene que tener recuerden que yo hoy les dije que recibimos en promedio 300 currículums y nos lleva 10-15 segundos revisar cada uno de ellos o sea es un tiempo muy corto que le dedicamos a un currículum a la mirada inicial de un currículum entonces bueno qué es lo que tengo que considerar qué es lo más importante o lo que tiene que saltar a la vista en un currículum y eso es lo que les queremos comentar ahora por un lado que debe tener una estructura tiene que tener una estructura ordenada y ahora les vamos a explicar cómo lo vamos a hacer ese orden hay datos indispensables que hay que tener por ejemplo los datos personales yo no puedo presentar un currículum que tenga mi nombre y por ahí no puse ni mi correo electrónico ni mi celular y si esa persona me quiere llamar me quiere coordinar una entrevista cómo me contacta que realmente a veces puede pasar insólito pero realmente a mí me ha pasado de tener un currículum y no tener cómo contactar a la persona y siempre está bueno dejar más de un contacto o sea dejar un celular dejar un correo electrónico porque por ahí en el celular puede que no me ubiquen porque cambié el número de celular y me olvidé actualizarlo bueno que por lo menos me puedan contactar al mail y me puedan decir mira que te estoy tratando de contactar no me pude comunicar por eso te escribo por mail pero siempre tratemos de dejar más de un contacto para que me puedan comunicar ya sea por el medio que sea después de escribir las competencias competencias ya sea porque tenemos cierta experiencia laboral y tenemos ciertas competencias desarrolladas o experiencias más habilidades blandas que hemos ido desarrollando incluso en lo que es nuestro desarrollo académico y bueno en caso de tener experiencia profesional describir objetivamente y de forma muy consistente cada una de la experiencia laboral que hemos tenido en nuestra carrera profesional un poco con respecto al tema de la estructura del currículum Itae es importante tener en cuenta que el currículum tenga un criterio tener en cuenta a la hora de redactar el currículum el formato que vamos a estar definiendo para el mismo el tipo de letra que tampoco hayan muchos tipos de letra diferentes en el currículum y que quede como raro el color de la hoja que sea también un color neutro no algo que distorsione la atención tener cuidado el tema de las faltas de ortografía en el currículum y la extensión tampoco que quede en un currículum de 15 hojas y que sea también tedioso para el que está reclutando leer el currículum algo que es importante tener en cuenta no olvidar de poner datos de contacto por ejemplo nuestro nombre lo que decía Oikami nuestro teléfono nuestro email para que nos puedan contactar por lo general siempre para los cargos que son más de asistentes de estudiantes de contador público siempre es importante que pongan la escolaridad es algo que siempre lo solemos solicitar también es importante tener en cuenta cuando ponemos la experiencia que está el nombre de la empresa el cargo que se ocupa o que se ocupó en caso de que no sea el trabajo actual y alguna de las principales responsabilidades que tampoco sea tan esplayado aclarar también si contamos con algún conocimiento técnico por ejemplo algún idioma algún programa en específico que se use y siempre es un cuestionamiento también si ponemos una foto o no por lo general está bueno poner fotos que claramente que no sea una foto en un lugar público es una foto normal como de foto carné y bueno qué datos no pueden faltar en el currículum retomando un poco lo que decíamos los datos de contacto aclarar si tenemos estudios de grado en qué avance estamos si está culminado o no nuestra experiencia profesional y nuestras habilidades y conocimientos técnicos ahí Sofi perdón te corto un segundo para hacer como un doble clic en el tema de la foto que muchas veces está el mito de la foto sí y la foto no y la foto puede llevar a hacer algún tipo de discriminación por si es hombre o mujer o por la pinta de la foto etcétera ¿por qué nosotros sugerimos que fotos sí? por lo que genera el ponerle cara al nombre de esa persona seguramente ahora a nosotros nos pasa en las reuniones que tenemos a través de Zoom en las reuniones de equipo que con esto de la pandemia y que pasamos a trabajar remoto le empezamos a dar prioridad a si tenemos una reunión de manera remota aprender la cámara pero porque le da otro espíritu a esa reunión si todos tenemos la cámara prendida y nos podemos ver las caras y lo mismo sucede con un currículum o sea ver un currículum y ver una persona y no ponerle cara a esa persona pero no por lo que pueda darnos la imagen de esa foto sino por decir bueno tal persona y tengo el personifico a esa persona poniéndole su cara y bueno lo que sugerimos es que obviamente tiene que ser una imagen que esté dentro de lo que es un marco profesional ¿verdad? o sea no voy a poner una foto mía en un casamiento abrazada a mis dos amigos y no bueno tratemos de que sea la foto más profesional posible que tenga un fondo blanco o al menos un fondo donde no se llame la atención y no sea muy bochinchera la foto o sea que sea una foto más bien neutra pero bueno ese era un poco el doble clic que quería hacer con el tema de la foto bien ahora un poco un ejemplo de cómo describir por ejemplo en la parte del título podemos poner el puesto que estamos ocupando los años de experiencia el área en la que tenemos experiencia en los datos de contacto también un ejemplo de cómo se podría poner nuestro mail nuestro celular y en la parte hay siempre una parte en el currículum que dice perfil profesional que algunas personas lo suelen poner o no que en esa parte se puede redactar un breve párrafo acerca de nuestras habilidades y formación que tenemos acá por ejemplo tenemos a modo de ejemplo estudiante de octavo semestre de la licenciatura en marketing en busca de oportunidad para realizar prácticas en las áreas de marketing digital y social y media excelente habilidad de comunicación escrita conocimientos de illustrator y photoshop inglés avanzado es a modo de ejemplo cuando queremos describir un poco de nuestro perfil profesional también estén atentos otra sugerencia también que les hago cuando van a postularse a un aviso y ustedes ven que cumplen con ciertas condiciones de lo que se menciona en ese aviso bueno de resaltarlas en ese párrafo descriptivo que ponemos al inicio del currículum o sea si yo veo que en el aviso están buscando una persona que tenga conocimientos de illustrator y photoshop bueno resaltemos eso en el párrafo descriptivo porque eso es la primera imagen que va a tener el reclutador cuando abra el currículum así que esa es como otra de las sugerencias resaltar lo que tengo y lo que sé que la empresa está buscando y yo ya lo tengo bien con respecto al bueno al grado de estudio lo que estábamos viendo hoy bueno aclarar también el avance si estamos cursando una carrera aclarar en qué etapa de la carrera estamos bueno también se puede poner el horario en el que asistimos a clase para que el que está del otro lado pueda ver cuál es tu disponibilidad y bueno y con respecto a lo que es la experiencia profesional siempre se suele poner desde la experiencia la actual la más reciente hasta la más antigua está siempre en ese orden y bueno aclarar el nombre de la empresa el tiempo hace cuánto estamos trabajando y una breve descripción de las funciones y nuestras responsabilidades que tenemos que tampoco sea muy largo sino a modo informativo y bueno otra parte que también es importante agregar es el tema de habilidades conocimientos y competencias por ejemplo si dominamos el idioma inglés qué nivel tenemos tenemos alguna certificación aclararla si manejamos algún programa también y bueno y alguna también capacidad técnica competencia técnica también si tenemos alguna certificación en inglés además de aclarar la certificación que tenemos aclarar el año eso es muy importante porque es algo que también los reclutadores no es lo mismo una persona que dio un examen ayer que una persona que dio un examen hace 20 años atrás exacto hablando un poco del tema de las competencias profesionales son todas aquellas habilidades y aptitudes que tienen las personas que les permiten desarrollar un trabajo de forma exitosa las competencias es el conjunto de conocimientos aptitudes y habilidades y bueno en los currículums a veces también está bueno poner si no sé si sos una persona que tiene capacidad de liderazgo de comunicación efectiva o capacidad de trabajo en equipo es algo que también se puede aclarar en el currículum perdón Sofía te corto estoy leyendo una consulta que nos está haciendo María Laura Fernández si se pone toda la experiencia en el currículum o si tenés cinco por ejemplo ponés los últimos tres no la experiencia la ponemos completa porque toda nuestra experiencia es relevante ya sea si está vinculado al aviso que nos estamos postulando en ese momento o no pero toda experiencia siempre es relevante lo que sí siempre tenemos que recalcar es la última experiencia es la que tiene que ir primero y siempre tiene que ir en orden yo no puedo ir saltando en los años porque si no mareo al reclutador que está leyendo el currículum pero siempre primero tiene que estar la última experiencia y así en orden cronológico y bueno si tengo muchos años de experiencia en muchos lugares seguramente tenga un montón de datos para resaltar lo más relevante o sea tratemos de ser bien concretos siempre recuerden al reclutador le llega un tiempo muy breve en mirar un currículum entonces realmente tenemos que ser muy consistentes a la hora de poner el detalle en el currículum entonces bueno seamos bien descriptivos no quiere decir que al ser consistentes o viemos información o no no demos información que para nosotros es relevante no la información es relevante y cuanto más información haya mejor pero tratemos de ser los más consistentes posibles acá son dos ejemplos de unos un currículum con experiencia y el otro sin experiencia un poco a modo de ejemplo de las cosas de cómo se puede armar y de la forma en que uno puede realizar el currículum cuando tiene o no experiencia por ejemplo pueden ver primero los datos como veníamos diciendo los datos personales de cada uno nuestro número de contacto el email nuestra formación académica después si tenemos algún curso o no y si manejamos algún idioma después cuando tenemos experiencia como venía diciendo Cami ponerlo desde la más desde la actual o la más reciente hasta la más antigua por ahí yendo a otra pregunta que apareció por ahí dicen la escolaridad o certificados de inglés se tienen que adjuntar el currículum o solo mencionar las calificaciones a ver la escolaridad sí es un dato importante ¿qué pasa? a veces muchas empresas contratan perfiles que no no es requisito contar con experiencia laboral entonces para muchas de estas empresas la escolaridad es una garantía de la responsabilidad de una persona entonces obviamente cuando miramos la escolaridad si vemos una buena escolaridad una escolaridad esperable nos da nos da como cierta garantía de si esa persona es una persona responsable no quiere decir que si tengo una mala escolaridad no sea responsable pero quieras o no es una garantía y lo tenemos que considerar sobre todo para estas empresas que muchas veces contratan perfiles sin experiencia laboral en otros lugares sí a veces se contratan perfiles con experiencia y es más fácil contratar por experiencia porque ya me queda a mí como ya tengo una imagen de cómo trabaja esa persona pero muchas veces se contratan porque todos tenemos nuestra primera experiencia laboral y en esos casos muchas veces la escolaridad sirve como garantía de lo que significa esa persona y lo que esa persona puede aportar esto es un ejercicio que la idea es que ustedes puedan realizarlo es la idea es que puedan encontrar los errores que figuran en este currículum haciendo de cuenta que esta persona se va a postular a un cargo de analista de evaluación financiera y los requisitos son ser egresado de contabilidad finanzas o economía conocimientos en finanzas y contabilidad y bueno sería para realizar funciones elaboración de modelos financieros análisis de estados financieros y o proyecciones financieras si se requiere inglés avanzado la idea es que puedan ir indicando cuáles son los errores que ustedes visualizan en este currículum ahí lo primero que que estamos viendo es se le fue la mano con la foto la foto no es la correcta la foto no corresponde bueno efectivamente un poco lo que hablábamos hoy la foto tiene que tener como cierto marco profesional obviamente cada uno tiene su vida y puede salir y divertirse y no estamos diciendo que no pero no es la foto que aplica para un ámbito profesional obviamente por ahí mencionan no pone los años de experiencia también vi la altura y el peso que no corresponde sí a ver son datos que a un reclutador no le interesa cuánto mide la persona cuánto pesa entonces o vemos esos datos que no nos van a servir porque es agregar información que nos lleva más tiempo para leer y no aporta nada los porcentajes en el idioma tal cual el idioma a ver qué nivel tenemos y si tenemos una certificación colocar qué certificación tenemos y el año de esa certificación poner el año es clave realmente nos pasa un montón de que nos dicen bueno tengo un nivel de first pero no nos ponen año y ahí para nosotros lleva doble tiempo porque tenemos que investigar con esa persona a ver si tiene un nivel first y efectivamente dio un first certificate o si puso nivel porque cursó pero no dio el examen y si dio el examen bueno en qué año lo dio tratemos de ser los más claros posibles para que no perdamos tiempo en este tipo de cosas que después tenemos que andar averiguando el correo electrónico no es muy apropiado también no es un dato menor muchas veces nos pasa que nos queda el currículum que nos hicimos cuando éramos muy chicos y era un currículum no sé que está atado a un cuadro de fútbol o etcétera bueno si vamos a empezar a buscar trabajo capaz que está bueno empezar a armarnos un correo electrónico que ya tenga mi nombre y apellido que sea un poco más serio y que no sea que esté haciendo alusión a algo que no tenga que ver con con lo que es mi nombre bueno para tener éxito una entrevista que se puedan preparar previo es importante que se anoten la fecha y la hora y el nombre de quien los va a entrevistar que vayan ya habiendo leído algo de la empresa porque siempre por lo general te suelen preguntar si conoces algo de la empresa y está bueno estar informados porque también demostrás interés en caso de que la entrevista sea presencial ver previamente la localización de la empresa en algún mapa bueno para poder llegar en hora elegir el transporte que utilizarás eso como para prever el tiempo que nos puede llevar ir a este lugar por ahí nos queda cerca por ahí nos queda lejos pero bueno tener previsto todo obviamente después hay cosas que están fuera de nuestro control y por ahí en el medio tenemos alguna manifestación o demás y nos atrasamos y llegamos tarde bueno hay cosas que son entendibles y que surgen y que están fuera de lo previsto pero bueno todo lo que podemos tener bajo nuestro control tratar de dominarlo para poder llegar puntual por ahí tenemos un caso que nos comenta y está bueno que también cuenten sus experiencias una chica que puso eso es clave investigar sobre la empresa me fue mal en una entrevista porque no me informé y me preguntaron realmente deja una buena imagen saber que la persona se informó previamente en la entrevista más allá de que después nos puede pasar de que no conocemos el rubro o demás y no entendemos bien a qué se dedica porque puede pasar la verdad que no todos nacemos sabiendo o conociendo todas las empresas pero bueno siempre está está bueno tener como una información previa o al menos haber dicho sí investigué ingresar a la página me pareció que trabajan con esto pero la verdad que no entendí mucho bueno eso deja una buena imagen de que la persona se preocupó y se informó y realmente manifestó ese interés de querer conocer más sobre la empresa ¿Cómo logro conseguir una entrevista de trabajo? Es importante que al comenzar el inicio de la búsqueda de trabajo que tengas una idea de cuáles son aquellas empresas que te interesaría trabajar y mandar currículum siempre es importante que tengamos claro cuáles son nuestras fortalezas cuáles son aquellos atributos en los que nosotros nos identificamos y bueno poder transmitirlos a la hora de reflejar nuestro currículum o en la entrevista esto que decíamos investigar de las empresas la idea es que bueno nada también que mostremos interés como venía diciendo Camil cuando vamos a la entrevista comentar nada que sabemos de la empresa que estamos informados que conocemos acerca de los servicios que se brindan y además es algo también que al reclutador también le gusta verlo con respecto al currículum es importante que el currículum sea atractivo que llame la atención es importante que esté bien redactado y que no tenga errores de ortografía también sirve con vincularnos con profesionales que puedan ayudarnos a conseguir nuevas oportunidades laborales no tener miedo de contactarte si conoces a una persona por ejemplo que está trabajando en determinada empresa en la que vos le están llevando un proceso de selección que no dudes en contactarla en hacerle llegar su currículum que más te puede mandar un mail de contacto en el cual puedas presentar tu postulación con respecto a lo que son las redes sociales está bueno hacer uso de las mismas sobre todo de LinkedIn y construir una buena reputación online a través de las redes también comunicamos y está bueno que se vea lo que nosotros estamos haciendo y una vez que nosotros nos postulamos hacer seguimiento acerca del proceso de selección de la situación del proceso y también es importante cuidar la imagen muchas veces pasa que uno puede saber que de una imagen equivoca de sí mismo y entonces es importante cuidar esa parte de la imagen que uno quiere dar acá también otra sugerencia que agrego para hacerles que es una pregunta que muchas veces nos hacen una vez que iniciaron un proceso de selección y que están transcurriendo el proceso cuando empiezan a surgir las dudas de no me llamaron no sé si avancé o no avancé quedaron en que me llamaban sobre el fin de esta semana y ya pasó una semana y no tuve novedades le escribo o no le escribo bueno si la persona de recursos humanos o la persona que me estuvo entrevistando me dejó su contacto acérquense si realmente quieren saber en qué etapa está el proceso de selección nunca está de más consultar o sea a veces más vale consultar porque también genera demuestra un interés de nuestra parte de que realmente nos interesa ese trabajo ese puesto y lo queremos y realmente estamos interesados en saber en qué etapa está y cómo sigue y demás a veces pasa de que sí nosotros estimamos tiempos y decimos bueno sobre fines de la semana que viene vas a tener alguna novedad y después bueno los tiempos la verdad que pueden comprometerse y cambian y varían y puede que sobre fines de esa semana no tengamos novedades y nosotros tratamos de llamar siempre contactarnos con la persona como para manifestarle tranquilidad pero muchas veces los tiempos no lo permiten y bueno ahí nunca está de más que se contacten y se acerquen con nosotros para saber en qué etapa están o si hay alguna novedad no quédense tranquilos que no van a quedar pesados sino que van a quedar como que realmente están interesados en esa posición y que realmente quieren tener una evolución de en qué estado está Con respecto a la parte de las referencias laborales siempre se suelen agregar al final del currículum y la idea es que bueno nada que las referencias sean aquellas personas o contactos con las que la persona que está llevando de la selección pueda consultar acerca del desempeño de las tareas que realizaba o algunas cualidades que tenía la persona en el puesto en el cual estaba trabajando Todos aquellos profesionales de recursos humanos o potenciales jefes que leen las referencias laborales necesitan saber de forma rápida y clara quiénes son las personas que te recomiendan cómo las conocen y cómo pueden contactarse con ellos La idea es que cuando uno pone las referencias que ponga la empresa de la cual está dejando la referencia el nombre de la persona con quien la puede chequear el cargo y dejar un mail o un teléfono con un interno de contacto para que puedan ponerse en contacto con esa persona ¿Qué es lo que buscamos en una empresa? La idea es que lo que ofrecemos en Deloitte es desarrollo profesional La idea es que las personas que ingresan a Deloitte puedan crecer nosotros dentro de la firma para las áreas que son técnicas ofrecemos plan de carrera y la idea es que una persona pueda desarrollarse que pueda crecer que pueda aprender también es importante lo que a las personas les importa mucho a la hora de elegir o no tomar un trabajo es un buen ambiente de trabajo que haya un balance entre la vida y el trabajo sobre todo para las personas jóvenes hoy en día les importa mucho el tema también de la flexibilidad del balance que haya proyectos internacionales y posibilidad también de crecimiento y de proyectos fuera del país son cosas que a la gente les suele también llamar la atención y motivar y bueno son temas que a la gente le interesa Nosotros acá lo que les queremos sugerir también y dejar como recomendaciones que en el día de mañana cuando piensen en qué empresa quieren trabajar como que resalten cuáles son los pilares que ustedes quieren destacar de una empresa qué es lo que buscan de una empresa cuál es la propuesta de valor qué es lo que tienen para ofrecerme porque bueno por ahí obviamente siempre le damos prioridad a lo que es la remuneración pero después también hay otros valores intangibles que nos sirven para nuestro desarrollo y nuestro crecimiento profesional entonces eso como en el día de mañana cuando ustedes piensen en qué empresa quieren trabajar puedan considerar qué es lo que tiene para ofrecerme la empresa y lo puedan conocer y anímense a preguntar si en la entrevista que tienen no les comentan bueno cuéntenles y ustedes qué tienen para ofrecerme qué programas tienen tienen alguna política vinculada a temas de bienestar que es algo que hoy en día en el mundo por suerte se les está dando como mucha importancia qué planes de responsabilidad social qué actividades tienen anímense a preguntar si es que en la entrevista no les comentan pero siempre está bueno como conocer todos esos intangibles que tienen para ofrecernos alguna duda alguna consulta bueno acá les dejamos nuestro mail de contacto en la casilla a la cual pueden enviar el currículum pueden enviarlo también poniendo el asunto feria creando un CV de impacto nosotros ahí recibimos todas las titulaciones y bueno las vamos dejando en nuestra base como les comentábamos hoy y bueno ya sea para algún llamado que tengamos latente o para futuras oportunidades lo podemos dejar en nuestra base y bueno en un futuro participar de un proceso de selección con nosotros es importante que también nos envíen la escolaría no sé si ya tomaron nota y ahora tenemos un juego que se llama la página se llama Cajut ingresan a través del teléfono ponen Cajut como dice ahí Cajut.it voy a ir probando ingresar cuando vayan pudiendo entrar les va a pedir un código y pongan este código que aparece acá y se registran con su nombre Sofí anda en la slide del acceso que así lo pueden ver ahí está para Camila y Sofía les están planteando algunas consultas en el chat Sí, estoy ahí volví abriendo voy para que a veces cuando me escriben se me va para el final de vuelta si llego a olvidarme de alguna me vuelven a escribir por ahí nos están preguntando bueno ahora me volvió el PIN cuál es el código ahí ya lo estamos proyectando ¿Cuántas referencias laborales recomiendan para los currículums? ¿Es imprescindible incluirlas? Sí la realidad es que deberíamos de incluir cada referencia de cada experiencia laboral que vayamos a poner en nuestro currículum porque si ponemos para algunos sí y algunos no puede generar alguna duda de por qué en algunos trabajos estamos colocando y en otros no obviamente las que más nos interesa como reclutadores son las últimas experiencias laborales no es que vayamos a hacer todo el recorrido profesional de la persona pero sí es importante que incluyan en el caso de que tengan experiencia cada una de las referencias ahí nos piden si podemos escribir el mail de nuevo el mail ahora yo se los voy a escribir por el chat así ya les queda y están pidiendo los chicos el PIN para entrar al cajuto bien es este que figura acá 623 30 y 19 nosotros no nos aparece el PIN en pantalla 623 30 29 así lo pongo en el chat voy ahí lo está capaz que lo actualizo ahora cambió 206 806 206 806 ahí lo escribí ahí por ahí alguien también preguntó cuánto tiempo tenemos guardados los currículums nosotros los guardamos en nuestra base de datos por un tema de protección de datos personales tenemos como un tiempo limitado de 5 años para el guardado de la información lo que sí siempre manifestamos cada vez que se postulan o nos envían un currículum es que si la persona en el día de mañana quiere borrarse de nuestra base de datos puede expresarse liberamente y solicitar la eliminación de sus datos personales esto porque sabemos que el currículum contiene datos personales de cada uno de ustedes lo que sí les sugiero es que obviamente los currículums se actualizan y cada vez que actualicen su currículum se acerquen y lo envían nuevamente incluso si hay un llamado que ven nuevo y que les interesa y les interesa postularse por más de que ya nos hayan enviado el currículum en algún momento se vuelvan a postular porque así también vemos que están interesados en ese llamado y a nosotros nos facilita el hecho de hacerles una llamada para investigar si actualmente están trabajando o no si les interesaría volver a tener una entrevista con nosotros y demás cuando quieran la pantalla del Cajut capaz que ahí los chicos se pueden enganchar porque seguimos viendo la presentación y por eso les está costando ahí se ve ahora sí se me fue la primera pregunta que se me fue la primera pregunta que se me fue la primera pregunta Estamos en la pregunta 2, ¿no? El currículum vital se hace solo una vez en la vida, y tenemos ahí la gran mayoría que marcó la opción falsa, y un poco lo que les venía diciendo recién, ¿verdad? El currículum se tiene que mantener actualizado, no es que lo hacemos una vez y nos olvidamos, porque nuestra experiencia y nuestro desarrollo va variando, vamos haciendo cursos nuevos, vamos finalizando carreras, iniciando otras, vamos modificando nuestra experiencia laboral, vamos teniendo más experiencia, vamos obteniendo nuevas habilidades, entonces constantemente tenemos que ir actualizando nuestro currículum. Gracias. Bien, el objetivo que tengo enviando un currículum es, había varias opciones, una de ellas era conseguir una entrevista, mandarlo a cuanto más sitios mejor, conseguir un trabajo, o todas las entidades correctas, y la idea, que el currículum sea atractivo, como para que nos llamen, y poder conseguir una primera entrevista de trabajo. Si por ahí veo que algunos tienen problemas de que se les va la pregunta, es porque cada pregunta demora 15 segundos, y en 15 segundos no respondimos, se nos va y nos aparece la nueva pregunta. Bien, mis experiencias profesionales deben estar ordenadas considerando, y la mayoría puso la más reciente primero y la más antigua final, que es lo correcto, que fue lo que les estuvimos comentando hoy, que primero va la más reciente, y así se van poniendo de la más antigua hasta el final. Bien, ¿qué datos no pueden faltar en un currículum? Recuerden que el tiempo está corriendo. Bien, ahí casi todos pusieron correctamente, que todas las opciones son correctas, tanto el tip, nuestra formación, como nuestro título, nuestra experiencia, los datos de contacto, todos aquellos puntos deben estar siempre en nuestro currículum. Todos los datos que incluyas en tu currículum deben ser verdaderos y demostrables. Gracias. 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 Felicitaciones a todos igual, y gracias a todos por participar, espero que haya sido útil y haya sido dinámico, la idea es que también ustedes aprovechen este taller y aclaren sus dudas. Entonces, traté de leer todas, pero últimamente con el cajote se me iba la conversación a medida que iban escribiendo, si quedó alguna pregunta por plantear, ya les dejamos nuestra dirección de mail para que nos puedan escribir, ya sea porque se quieren postular a Deloitte y nos quieren mandar su currículum, o si no, por si se quieren acercar a nosotros para que les demos algún tipo de feedback o de sugerencia. Bueno, muchachos, si no tienen más preguntas, parece que son todos agradecimientos ahora, entonces le agradecemos a Camila y a Sofía por estos tips, seguramente queden algunas dudas, cualquier cosa, si no se pueden comunicar, o si no copiaron los datos de Camila y Sofía a través de un PC, nos contactan y nosotros, les hacemos llegar las consultas, o los currículums, o lo que entiendan pertinente, y bueno, y muchas gracias a las dos integrantes de Deloitte, y a ustedes, estudiantes, nos seguimos viendo en el correr de la feria, ¿sí? Así que los esperamos. Las charlas, para todos los que están preguntando, las charlas van a ser subidas, ya la gente de comunicación está editando para tener más preguntas lo antes posible, se suben al canal de YouTube de Facultad, entonces ustedes, entrando a la página de Facultad, en el micrositio de la feria, tienen un apartado que dice actividades, ahí van a poder entrar a todas las charlas que quedan grabadas allí, ¿sí? Y si no, directamente en el canal de YouTube de Facultad. Bueno, muchas gracias a todos, Sofía, Camila, las pedimos. No, gracias a ustedes. Gracias. Espero que haya sido útil, y bueno, aprovechen estas instancias que les ofrece la universidad, que realmente son útiles, y nos sirve mucho para saber cómo movernos en el mercado laboral. Bueno, gracias a todos, nos estamos viendo mañana. Gracias Camila y Sofía. Chao, chao, muchas gracias. Muchas gracias.